Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Por aquel tiempo, algunos le dijeron a Jesús que Pilato, el gobernador romano, había mandado matar a varios hombres de la región de Galilea. Esto les había sucedido mientras ellos estaban en el templo ofreciendo sacrificios a Dios. Jesús les dijo ¿Creen ustedes que esos hombres murieron porque eran más malos que los demás habitantes de Galilea? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro morirán. Acuérdense de los dieciocho que murieron cuando se les vino encima la torre que se derrumbó en Siloé. ¿Creen ustedes que eso les pasó porque eran más malos que todos los habitantes de Jerusalén? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, también morirán. Además, Jesús les puso este ejemplo Un hombre había sembrado una higuera en su viñedo. Un día, fue a ver si el árbol tenía higos, pero no encontró ninguno. Entonces le dijo al encargado del viñedo Tres años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos Y nunca encuentro nada ¡Córtala! Pues solo está ocupando terreno El encargado le dijo Señor Deje usted la higuera un año más Aflojaré la tierra a su alrededor y le pondré abono Si el próximo año da higos, la dejará vivir Si no, puede ordenar que la corten Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz